¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que no muere el amor! ¡Sham! ¡Partía! ¡Aplausos! 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 Sabes que tienes alternativas Si te muestra el mundo lo que hay en ti Empieza la luz divina ¡Oh, oh, oh! Deja reflejar la luz del mundo Y alumbrar a todas las oscurosidades En ti correrá la vida ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!